¡Suscríbete! 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 de hoy les tienen muchas sorpresas a sus niños. Sí, chicos, les tengo muchas sorpresas para ustedes porque vamos a celebrar algo importante para todos nosotros. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué les parece si vamos a mover todo nuestro cuerpo? Necesito que sean pilas, chicos, porque el día de hoy tenemos muchas cosas que vamos a realizar junto con ustedes y también con toda la familia. Ahora sí, chicos, vamos a mover todos nuestros cuerpos con esta linda canción. ¡Guau, qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Vamos todos, vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar, los problemas ya se acabarán, en la pista se te olvidará, con la fábrica vas a gozar, todo el mundo va a festejar. ¡Héroe, héroe, 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 festejo, festejo, festrónica! ¡Festejo, festejo, 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 festrónica! Las flaquitas se mueven muy bien, cinturitas con un buen vaipé, las gorditas tienen buen cucú, Y lo mueve pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo vamos a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Festejo, festrónica Esto es X-O-E, esto es X-O-E-O, Festejo, festrónica Fue una cintura como la tinta Así que todo el mundo gozando Bicando cuerpo a cuerpo pegándonos Fue cuando va todo el mundo porque se está fabricando E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, 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 E-O-E X-O-E-O, E-O-E, 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 E-O-E-O Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 Festejo Festejo, festejo, festónica. Festejo, 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 festónica. Muy bien, les hicieron excelente, chicos. Entonces, ¿qué les parece si me dicen presente Miss? Para poder continuar con nuestro siguiente video. Y yo los espero acá, chicos, con más sorpresas. Muy bien, chicos, los espero. ¡Suscríbete al canal! Hola, chicos, ¿qué tal y cómo están el día de hoy? Miren, ¿dónde nos encontramos? El día de hoy tenemos una clase muy, pero muy importante. ¿Cómo saben qué es la canción criolla? La canción criolla es un género variado de la música peruana, característico de la costa peruana que influye y mezclas musicales de diferentes ritmos. Miren, chicos, Miss Silvia les va a contar una pequeña historia. Miren lo que tenemos por acá. Varios personajes que identifican y que representan nuestra música criolla. Tenemos a Chabu Cabrero también, chicos, que ellos también representan la música criolla. ¿Qué les parece si Miss Silvia les va a contar una pequeña historia? Miren, el día de hoy tenemos una clase muy, pero muy bonita. ¡Marejo! Entonces, mi nombre es Camila. El día de hoy todos están para acompañarnos, chicos. ¡Nos vemos! ¡Chau! Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, ¿dónde nos encontramos? El día de hoy es una clase súper diferente. ¡Miren lo que tengo acá! Estamos tocando la guitarra, un instrumento musical. ¿Tú la conoces? Es la guitarra. Ahora sí, al ritmo de esta música, vamos a seguir tocando. ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias! ¡Miren! Es una, es un día muy especial para todos los peruanos. ¿Ustedes saben qué es la canción criolla? El día de hoy nuestra clase es la canción criolla. ¡Miren dónde nos encontramos! ¡En un teatro! ¿Por qué? Porque estamos celebrando un día especial para todos nosotros. El día 31 de octubre. ¿Ustedes saben qué se celebra ese día? ¡Muy bien! A ver, pregunten a papá y a mamá qué es lo que se celebra ese día. Y al ritmo de esta música criolla, entonces vamos a festejar y seguir celebrando la canción criolla. Pero para ello, tú sabes y conoces una historia, ¿por qué estamos celebrando la canción criolla? Les contaré, chicos. Entonces, vamos a ver este pequeño video para poder ver qué es la canción criolla. Es una jornada donde se rinde homenaje a este género musical y a todos sus intérpretes, quienes mantienen vigente la música peruana, pese al transcurrir de los años. Fue el 18 de octubre de 1944, cuando el presidente Prado promulgó el Día Central del Criollismo, en la plazuela Buenos Aires, en la Plaza Francia. Pero debido a la coincidencia con la festividad del Señor de los Milagros, la fiesta del criollismo se trasladó al último día del mes, el 31. La canción criolla tiene una historia importante en la riqueza cultural y popular de nuestro país, siendo los años 20 su época de máximo apogeo con la aparición de la Guardia Vieja, un grupo que comprende a compositores e intérpretes clásicos del criollismo como José Sabas Libornio, Juan Peña Lobatón, Julio Flores, Oscar Molina, entre otros. Pero quien le dio mayor matiz a este género musical fue Felipe Pinglo Alba, cuyas canciones como El plebeyo, El huerto de mi amada y El espejo de mi vida fueron el camino hacia la expansión popular de la canción criolla, más aún si fueron interpretadas por voces históricas del criollismo como Jesús Vázquez, Lucha Reyes, Chabuca Granda y la guitarra del gran Óscar Avilés. El Día de la Canción Criolla se celebra con múltiples presentaciones en las conocidas Peñas Criollas, donde se refleja el espíritu festivo de nuestro pueblo a través de la música y buscar un contacto más profundo con la peruanidad. Hoy, 31 de octubre, Día de la Canción Criolla. Vamos, chicas, a celebrar la canción criolla juntos y todos para bailar. ¡A mover esa cintura! ¡Esto! Muy bien Así celebramos la canción criolla Juntos de familia Eso, y una vueltita Muy bien Miren como estamos vestidas el día de hoy Porque vamos a celebrar nuestra parada criolla Caenganza Y todos nos paramos para poder bailar junto con y turistas Miren, ellas también son peruanas de corazón Y vamos a celebrar la canción criolla Para ello vamos a bailar chicos a ver Vamos Eso, moviendo la pintura Vamos Vamos Lupe, subiendo la pintura Todos juntos Movimiento en pintura Y todos, vamos a ver Y una vuelta Eso, vamos Otra vuelta chicos más Y a bailar chicos Muy bien esta pintura Vamos a bailar Vamos a bailar, bailar, bailar Eso Comenzamos La vuelta Por ayudarnos se divertieron a bailar Entonces, ustedes pueden formar una jalanda criolla en casa, al ritmo del cajón y nuestra guitarra que tenemos acá. Gracias por acompañarme. ¿Se divirtieron? A mí me encantó bailar junto con ustedes y también con mis sobrinas. Ahora sí, chicos, ¿qué les parece si nosotros seguimos bailando al ritmo de la canción criolla? Porque estamos de fiesta y ya sabemos nuestra pequeña historia. Todos empezaron unos obreros a hacer después de cada faena, después que terminaban de trabajar, ellos cantaban, celebraban, bailaban. Y es por eso donde se decidió hacer lo que es la música criolla, celebrar la música criolla. Pero en estas festividades nosotros no podíamos celebrar el Señor de los Milagros y la canción criolla. Es por eso que la pasaron para un 31 de octubre. Entonces, este 31 de octubre vamos a festejar todos nuestra canción criolla. Entonces vamos a hacer nuestra jalanda. A ver, manos a la cintura y vamos a bailar. Movemos. Movemos. Movemos la cintura. Eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias! Estamos celebrando la canción criolla para ustedes. ¿Qué más podemos celebrar acá en la canción criolla? El año pasado, muchas peñas celebraban la canción criolla. Tenemos varios representantes de nuestra chabuca granda, que cantaban también diferentes tipos de música criolla. Y luego tenemos también el samba cartero, que también fue un representante de nuestro también música criolla. Vales personajes de nuestra música criolla pasaron y también quedan. También, una de ellas también es Eva Jones. Ella también representa nuestra música criolla y la canta con mucho entusiasmo y orgullo por ser peruana. Entonces, chicos, este 31 de octubre, ¿cómo vas a celebrar tú en familia la canción criolla? Entonces, chicos, no se celebra Halloween. No, no, no. Porque esa es una festividad de Estados Unidos. Y nosotros no pertenecemos a ese país. Si no somos peruanos de corazón. Miren, chicos, también cómo representamos también a nuestra canción criolla. ¿Cómo? Por los diferentes platos típicos, por las diferentes danzas que tenemos. El festejo, la marinera, también el guayno y también música del acero. Tenemos sus platos típicos, nuestra música y también comidas también típicas. Tenemos instrumentos musicales que tocan esta música criolla. La quifada del burro, la guitarra y el cajón. Estos son instrumentos importantes que van para poder tocar esta música criolla. Una canción donde se tocan con estos instrumentos musicales. La quifada del burro, el cajón y la guitarra. Estamos celebrando el día de la canción criolla. Un día muy importante para todos los peruanos. Lo importante de todo esto es revalorar porque son nuestras esencias. Es nuestra virtud como peruano. Yo creo que es difundir la cultura y el arte. Nuestro Perú es muy rico en sus diferentes ritmos. Al ritmo del cajón peruano y la hermosa guitarra. Nuestro país también está lleno de múltiples bailes como el barco peruano, el negroide que va al ritmo del cajón. También tenemos la salerosa marinera donde bailan los pañuelos revoloteados, orgullosos y coquetos. Bien chicos, entonces esta fue nuestra celebración de nuestra música criolla. ¿Ustedes cómo van a celebrar en familia? Debemos de participar todas las familias para esta celebración. Necesito que hagan un pequeño video de cómo tú celebras la canción criolla en familia. Listo chicos, entonces espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy que hemos celebrado la canción criolla junto con ustedes. Yo me divertí mucho y también la pasé muy bien. Ahora sí ya sabemos por qué celebramos la canción criolla como peruanos que somos de corazón. Chicos, ahora sí, esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó porque me divertí mucho celebrar la canción criolla en familia. Ahora sí chicos, que hemos aprendido el día de hoy, cómo nosotros vamos a celebrar como peruanos que somos la canción criolla. ¿Listo? Ahora sí chicos, nos vemos. Un fuerte abrazo, muchos besos y nos vemos el día de mañana. Y seguimos bailando y celebrando nosotros la canción criolla al ritmo de esta música. ¡Muy bien chicos, chao! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Ay! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! Gracias por ver el video.